Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl y Barraca de Fierro 6 Aguirre, todo en www.barracadefierro6aguirre.cl Si, eso también lo queríamos evitar, un tema de una lesión muscular de aquellos jugadores que jugaron contra Huachipato y después viajaron y jugaron en Copa y el viaje fue la verdad que es desgastador o desgastante para todos entonces queríamos evitar que jugadores que hayan viajado y jugado allá jueguen desde el inicio, utilizamos algunos en el segundo tiempo Yo creo que les faltan partidos a estos chicos también, partidos oficiales juegan algunos en la proyección, otros hacemos partidos de entrenamiento pero no es lo mismo, no es lo mismo jugar en el Monumental con gente y partidos oficiales. Nosotros los objetivos que tenemos son el Campeonato Nacional como primer objetivo y también conseguir por lo menos pasar una fase de Copa ese es el objetivo que tenemos este año, así que ojalá que vamos a poner lo mejor para el partido del sábado y lo mejor también para el partido del próximo miércoles que no trotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit disponibles en tiendas y en Skechers.cl y Barraca de Fierro Saizaguirre todo en www.barracadefierrosaizaguirre.cl